Don Ignacio, básicamente así sería la aplicación. Mira, aquí tenemos una máquina de paletas. La máquina funciona así. Si usted la ve, físicamente está así. Aquí se pone el producto. Con el sensor le indicamos qué cantidad de producto va a osificar. Y de manera inicial la válvula o está instalada aquí en el cuerpo o le ponemos estos codos o bien podemos utilizar esto como una extensión para que la válvula se pueda mover con la mano y teóricamente se pudiera dosificar allá. Entonces, ¿qué procedimiento se podría hacer? Dices, bueno, tenemos aquí nuestra máquina de paletas, tenemos nuestros moldes, ya le sacamos algo de líquido en la parte interna cuando se vaya a cuajar y si dijéramos nosotros vamos a dosificar rápido ¿qué tendríamos que hacer? Poner el molde debajo y disparar en cada cavidad o bien vamos a cortar aquí el aire nada más una cuestión demostrativa lo siguiente podemos quitar los codos y podemos poner esto que es lo menos eficiente quitamos las mangueras es una cuestión demostrativa esto tendría que ser más largo pero podríamos poner la válvula de dosificación hasta acá ¿esto con qué finalidad? para que a lo mejor la máquina esté montada en un carrito con llantas los moldes de paletas estén dentro de su máquina que elabora las paletas que las congela podemos quitar la tapa y nosotros físicamente ir disparando donde están las cavidades esto es lo menos eficiente esto es lo que yo no sugiero pero esto nos da un grado de libertad para tener la válvula de dosificación así para el punto donde nosotros queramos ¿qué es lo correcto? a mi punto de vista ponemos aquí una charola por si tiene aquí glicol o por si tiene el este su solución de calcio que tenemos por allá le ponen una charola por si escurre algo ponerlo aquí y dosificar vas, 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 vas porque es más rápido lo que nosotros vamos a hacer si nosotros lo ponemos allá en el carrito hay que mover todo un carrito y no hay buen pulso si nosotros ponemos aquí abajo donde está el molde además aunque lo hiciéramos así manual pudiera ser una opción pero lo ideal es que sea con los codos por una cuestión aséptica si el día de mañana tuviéramos un molde de paletas más pequeño pues bueno satinarle con la manguera a la máquina que procesa las paletas es difícil pero si tenemos una manguera o tenemos los codos es extremadamente fácil por el pulso que nos permite esto entonces básicamente esto sería así para la dosificación quitamos esto la máquina la voy a explicar brevemente la máquina tiene la válvula de salida así de línea la válvula de salida va aquí nada más no la hacemos nada más la válvula va ahí puesta así es como nosotros vendemos la máquina de línea en dado caso para tenerle un grado de libertad a ustedes vamos a poner los codos para que la podamos hacer para arriba para abajo o bien poner la manguera que no que no es lo ideal pero teóricamente se pudiera hacer lo más fácil es sacar uno de estos sirve que nos da oportunidad de que no se cierren las cavidades y dosificar en el centro el relleno que usted anda queriendo para sus paletas es como que lo correcto que tendríamos que hacer en un video posterior déjeme nada más echamos aquí bien coco como le vamos a hacer porque las paletas empiezan a cojar primero aquí por las paredes y en el centro queda agüita usted quiere que saquemos el agüita en cierto punto para que pueda salir el líquido y quede una cavidad un hueco y en ese hueco se rellene con hermelada o las cosas que quiera para sus paletas déjeme pensar que pudiéramos hacer con esto porque en vez de dosificación necesita usted succión y déjeme ver como hacemos esa labor gracias